Y el cuerpo de otra mujer ha sido encontrado en una playa de Marbella. La Guardia Civil trata de identificar ese cadáver decapitado y sin manos que ha aparecido flotando en la orilla. Fueron los clientes de un restaurante de la localidad malagueña quienes dieron aviso a la policía al ver flotando el cuerpo en el agua. Fuentes de la investigación señalan que el cadáver llevaría poco tiempo en el agua, pero sin huellas dactilares ni piezas dentales la identificación es más difícil. Ya se investigan las denuncias de desapariciones. Gracias.